¿Qué onda? Chules X, el día de hoy estamos en Por esto, la Caves and Clips rompió Minecraft de Sadot ATM, dos videos, dos días seguidos con Sadot, bien wey ¿Por qué? Porque en el video, si no lo han visto, si les gusta ver videos de Sadot ahí tienen una reacción de casi 50 minutos hablando acerca de Mojang y su dura realidad así que vamos a ver ahora por qué la Caves and Clips rompió el juego para siempre por qué la Caves and Clips probablemente sea el punto de inflexión en todo lo que viene siendo la decadencia del juego hasta lo que día de hoy conocemos y pues nada, lo quería ver para tener como el contexto completo y si a ustedes les gusta este video que puedan ir al anterior de Mojang y si están viendo el de Mojang, puedan ir a ver este que pues obviamente es algo que se habla dentro del otro video, así que nada recuerden que aquí abajo tienen el link para juegos más baratos de Eneva y pues nada, ahora sí vamos a empezar con el video de Sadot Atima Ey tú, no te muevas de donde estás ya que nosotros dos tenemos una cita llena de cariño amor y amistad pendiente esto se debe a que este domingo 25 de febrero a las 3 pm hora México tenemos el directo especial de febrero y 8500 subs donde veremos cosas que yo amo y quiero desde la mejor saga de la animación como entrenar a tu dragón hasta mi juego favorito el cual obviamente es Minecraft también veremos muchos creadores de contenidos variados pero todo tratándose de cosas que a mí me gustan así que nada no faltes a este directo especial te espero el domingo ahora sí te dejo con la reacción la 1.18 la 1.18 la 1.18 la canción de fondo absolutamente toda la forma del mundo esto era una montaña antes y esto es una montaña ahora esto era una cueva antes y esto es una cueva ahora sí o sea cambiaron todo cambiaron todo la verdad me hubiera gustado que hubieran añadido más cosas a las cuevas sí ¿por qué? porque se enfocaron mucho en en mantener las cuevas grandes y no llenas ¿sabes? porque después te vas a unas cuevas donde literalmente intentadas 10, 15, 20 minutos caminando y pueden estar totalmente vacías y sin luz y te llegan 7 creepers 27.000 arañas y dos esqueletos y te matan biomas igual así que aquí sé no porque se añadieran nuevos biomas que sí lo hicieron pero las nuevas montañas y cuevas no son solo nuevos biomas sino que es una nueva forma de generación sí, nueva generación que se adapta a todos los biomas regalándonos paisajes hermosos simplemente miren esto podría estar horas mirando este atardecer los nuevos sistemas de ríos o también el como dice el que hay como un río bueno no es un río es como dice yo no me acuerdo cuál era la diferencia de río y el otro o sea ya no me acuerdo bueno el lago el lago y el río no no creo que el lago es el que se queda quieto y el río es el que se mueve no alguien que le sepa el agua que me diga bueno comentario pero la cosa aquí es que pues a veces tienes de que la montaña rodeando un lago y esa y esa montaña se ve hermosa porque es un círculo perfecto o sea tenemos esas generaciones que cambian para siempre el juego y cambian la manera de ver su generación y lo hermoso que es el juego en sí los océanos y las cuevas acuáticas es simplemente una locura pero detrás de toda esta maravilla existe un lado oscuro que si nos hacemos cuenta termina arruinando algunas cosas esenciales de este juego y por otra parte termina empeorando otros problemas que ya estaban presentes y es que la generación de mundo está rota no en el sentido de que se rompan algunas mecánicas o cosas de balance no está basura ahorita es una basura de generación y se traba el juego y bueno más en Java en Verrock como que más o menos ahí lo tienen también hay o sea con decirles que en Verrock se puede o sea es como mil millones de veces más probable que un mundo se se como dice se corrupto se ponga corrupto a Java o sea literalmente las dos versiones tienen sus problemas güey que también puede que sí pero si no me refiero a que literalmente está rota muy buenas gente a ver comencemos hablando de los pequeños bugs de generación estas eran cosas que siempre pasaban por ejemplo algún que otro bloque o alguna que otra montaña que no tiene sentido son cosas que siempre pasaban en Minecraft si los digo yo que llevo 10 años jugando este juego pero que generación la nueva generación hace lo pequeño algo mucho más grande haciendo que estos pequeños problemas o pequeños bugs pasen para siempre güey pero bueno cuando digo que el mundo está roto no es por solo estas pequeñas cosas que bueno al final se pueden dejar pasar donde se termina de romper esto es con las estructuras algunas definitivamente no fueron creadas con el objetivo de generarse bien con las nuevas montañas y cuevas creo que es necesario hablar de las aldeas ya que estas ah sí como todas las estructuras antiguas que hoy en día con las montañas se rompen o se corrompen o de que te puede salir una aldea abajo de la tierra y una mansión arriba de una montaña pero que literalmente está flotando la mitad de ella o una pila de hierautos que te puede salir de que a mitad o sea de que la mitad del suelo está está o sea de que literalmente solo ves la mitad de arriba o sea de en medio para arriba y de en medio para abajo ahí tienes todo bajo tierra o sea de que todas están bugueadas y no se pudieron la pila en eso nunca se generan bien siempre se generaron mal ya que pasaban que podría haber algún pequeño lago y que se rompía el suelo o que algún que otro aldeano no tenía una salida de su casa que yo creo que este tipo de cosas puede o sea es totalmente normal en un mundo que está de que generado automáticamente y de manera aleatoria o sea es o sea es totalmente normal que esto pase pero sí se tiene que poner un poco de esfuerzo para que ya no pase tanto ¿sabes? porque sí se nota que lo dejaron así como de ya o así literalmente tenía la puerta tapada pero ahora con la salida del 1.18 la generación de aldeas es simplemente un desastre mira beso si el juego ya lo hacía esto antes mal ahora lo hace peor por ejemplo miren esta aldea es bastante normal pero el problema de las aldeas de ahora es que a la mínima que se encuentran con una pequeña deformidad si todos empiezan a subir se ven obligadas a adaptarse al piso entonces que los caminos se destruyan si hay una cueva de por medio la cueva de por medio va a destruir la aldea como que el juego no se pone de acuerdo si genera a la aldea o a la cueva y termina generando ambas cosas y al final nos termina pasando esto si estás aquí es porque te está gustando si de que literalmente la aldea está hasta arriba y después tienes una pequeña casita abajo de la montaña y es así de así me pasaba en minecraft 1.19 en la serie antes de minecraft al estilo chule y creo que en minecraft al estilo chule si hemos encontrado así cosas entonces pues xc suscríbanse suscríbanse todos tenemos cerca de los 30 mil y yo te lo agradecería bastante puede que se vea bastante bonito y en lo personal se ve increíble simplemente una aldea en medio de dos acantilados y que continúa por ahí abajo pero es que el problema con esto es que una aldea así no es funcional y si es que no pues no creer un mundo ahora mismo en la 1.18 o en alguna versión superior y buscar cualquier aldea y no existe una aldea perfecta que se generaría como nosotros quisiéramos todas tienen mínimo al menos algún fallo de generación también tenemos casos par creo que la que las que ah no no sé creo que tengo un la aldea donde antes viven minecraft al estilo chule no tenía como tan problema no creo que haya problemas particulares como las aldeas de aparte de presentar los problemas que ya hemos visto tiene muchos errores con sus cultivos los cuales no es un cultivo de aldeanos si están en el suelo sino que las aldeas de sabana por algún extraño motivo se generan bastante mal en cuanto a los cultivos poniendo si porque como está en el suelo pues como hay tantas capas de arriba abajo pues no se hace bien de que el agua o así porque siempre se usa como un bloque de agua para alimentar a todo el cultivo entonces pues se vale caca en lugares que simplemente no tiene sentido o incluso algunas veces el mismo cultivo se genera mal y se genera encima del pasto cosa que es imposible de hacer que horrible solo estamos aquí para hablar de aldeas sino que también pasa con estructuras más grandes como por ejemplo esta mansión y su problema es que se genera mucha piedra por debajo eso es lo que yo digo de que se exponen en lugares donde no caben y la madera de hasta abajo hasta el punto más bajo donde si hay una capa ay si porque tiene un pilar muy grande ay si ahí está nota que esto es claramente un bug y es como que la mansión no se pone de acuerdo a que altura generarse porque ahora el terreno tiene bastantes deformidades y los bosques ya no son tan planos como antes sino que ahora tienen elevaciones y la mansión se ve obligada a adaptarse que la neta así me gustan me gusta ese tipo de bugs porque pues literalmente es granja de cobblestone que fácil wey pero al final son cosas entendibles que no molestan tanto ahora vamos con otra cosa que rompió la que iban clips porque esto no se termina el rendimiento el rendimiento viene ahora toca hablar del rendimiento porque ya vimos el otro video si quieren ver el otro video de mojang de la empresa ya lo podemos ver porque habló justo de este punto del rendimiento no habló del otro si habló del rendimiento y se enfocó más en este punto así que pues por eso hablo acerca de este juego si se acuerdan en aquellas snapshots experimentales era simplemente imposible de jugar y no solo la cosa de las snapshots sino que en la versión final el juego iba muy bajos fps muchos no debieron sacar chunks y hasta mojang se vio obligado a bajar la velocidad de las elitras para que no fuéramos tan rápido y la pc no nos explote y esto no es un secreto para nadie y sabemos de sobra que el rendimiento del juego es horrible desde esta actualización bueno en las dos versiones aquí si meto la mano al juego que en las dos versiones hubo un un empeoramiento muy grande y notable dentro del rendimiento del juego en minecraft java y en minecraft pero al final era algo de esperar yo meto la mano al juego a su límite y se cambiaron bastante algunos límites que ya existían antes por ejemplo añadir nuevas alturas y una generación más compleja como por ejemplo los biomas en 3D que ahora en una misma coordenada arriba puede ser un pantano pero abajo puede ser una lush cave y no necesariamente como antes que si arriba era un pantano abajo igual era un pantano y para terminar con cosas que se terminaron de romper tenemos que hablar de la minería puede que te gusten más o menos las nuevas cuevas que si a veces se sienten bastante vacías pero después del 1.18 algo que es innegable es que los diamantes y cualquier otro mineral son mucho más fáciles y ahorita que la 1.20 la añadieron a un más porcentaje de poderse encontrar pues ahora es literalmente comerse 20 minutos entonces en una cueva ya tienes full diamante es una locura lo fácil que es encontrar diamantes hoy en día fáciles ahora lo es mucho más porque la aparición de diamantes fue aumentada recientemente como conclusión de este video a que llegamos y es que sin dudas la generación de mundo necesita mucho balance tiene bastantes cosas por mejorar coméntame se necesita mejorar si algunas lleva 4 años desarrollando un ítem este ya lo vimos este ya lo vimos uuuu que gran video de sadot la verdad se rifó se rifó este video ya lo vimos si quieren ver el bundle ya está subido esta reacción chavales pues yo la verdad es que si algunas cosas si dejaría como lo de que se hagan mil bloques de cobblestone y así me gusta me parece chistoso pero que también se les arregle mucho a las o sea de que si tenga sentido la creación del del terreno con las como dice las estructuras ahí puestas o sea que algunas entren a una cueva imagínate una aldea que pueda llegar a entrar en una cueva y que sea así como de ah bueno es que aquí tenemos una cueva y pues como era tan grande pues aquí pusimos nuestra aldea y que sea como una aldea de las cuevas y que añadan varias cosas pero yo siento que esto se va a arreglar durante los años durante mediante pase el tiempo moyan quiere hacer actualizaciones pequeñas y concisas para que su juego dure lo más posible pero es lo que más lo está afectando a largo plazo así que muchas gracias por el video estoy suscrito wey ah si estoy suscrito en la otra cuenta porque ahorita como estoy usando chules x porque ya tengo el youtube premium aquí y no tengo anuncios entonces pues por eso no estoy suscrito a algunos canales una disculpa chavales ahora si muchas gracias a sadot muchas gracias chules x por verse el video hasta el final y nos vemos en la siguiente reacción chules x adiós bye